Extrañas fobias que puede que tengas y no lo sabes. La santofobia es el miedo irracional al color amarillo. Cualquier cosa que contenga amarillo provoca una gran ansiedad a las personas que sufren esta fobia. La pintura amarilla, el sol, los taxis o incluso si alguien pronuncia la palabra amarillo delante de ellos. La somnifobia es tener miedo a dormir. Las personas que la sufren sienten pánico por pensar que algo terrible les va a pasar mientras están durmiendo. Como por ejemplo que van a dejar de respirar y morirán o que alguien les va a atacar mientras duerme. Se le llama hipopotomostros esquepedaliofobia al miedo a las palabras largas. Las personas que sufren esto tienen pánico de pronunciar palabras largas. Es bastante irónico que el nombre de esta fobia en concreto sea tan largo. Creo que la unfalofobia es de las fobias más raras que he escuchado en mi vida. Las personas que sufren esto tienen miedo de ver o tocar su ombligo o el de otra persona.